... Guardia Nacional Bolivariana, tolerancia cero al contrabando de extracción. Efectivos en el sector Las Cruces estuvieron dos ciudadanos a quienes se les retuvo dos vehículos donde transportaban alimentos, 7 toneladas de material estratégico y 420 litros de gasolina. Eso fue en Zulia. Duro golpe al narcotráfico, efectivos en la Guardia Nacional de Estado Sucre. Efectuaron la incautación de 196 panelas de marihuana que iban ocultas en vehículos tipo autobús. Duro control al narcotráfico, incautadas 99 panelas arrojando positivo para 53 kilos de marihuana en la pedrera de Estado Táchira. Por eso es que Santos, esa es la verdad verdadera, que Santos está bravo con nosotros porque le tumbamos el negocio. Yo me puse ahí, leí unas cosas por ahí, unos comentarios. Ellos están bravos ahorita porque el Petro va a tener respaldo de nuestro petróleo, de nuestro oro, bueno, de las riquezas naturales que tenemos. Yo me imagino a Juan Manuel Santos sacando una moneda virtual y va a poner de respaldo la cocaína, marihuana, crispy. Me imagino, eso sería lo que él pondría. Me imagino que sería lo que él pondría. O su experiencia. Ponemos como garantía la experiencia que tenemos arrastrando durante el imperialismo. Yo no sé si eso vale algo, pero yo creo que no vale mucho. ¿Qué es la vida de Kuzinki, por cierto? No ha dicho más nada, ¿verdad?